En el área de bioinformática trabajo con procesamiento de datos biológicos, de datos genéticos, datos de biología molecular y uso diferentes técnicas de ingeniería, de matemáticas para procesar ese tipo de datos. Trabajo con datos del banco de germoplasma vegetal, que es un banco en el que conservamos, es como una despensa de la agrobiodiversidad colombiana para orientar el mejoramiento de ganado con base en información genética. Pues ayudé a automatizar un proceso que toma datos genéticos, datos de la producción, del peso de las vacas en tales edades, las medidas de las vacas y lo que hago es tratar de usar esa información en conjunto para poder predecir o poder estimar el valor genético de un animal, o sea, qué tan bueno genéticamente es. Tenemos unos espectros de infrarrojo, meterlos en varias máquinas de aprendizaje y esto es útil porque en base a la medida de esas propiedades se pueden dar recomendaciones al agricultor. Mi sugerencia sería poner a las niñas a jugar con juegos de lógica, juegos espaciales, con temas que permitan orientar las habilidades matemáticas. Hoy en día no existe un tema que no se ha tocado por la tecnología.